Bienvenidos al canal contaminación ambiental. La contaminación más frecuente es la auditiva. Esta perjudica y daña a todos los seres vivos. Se basa en un elevado exceso o abuso de sonido o ruido que hay en nuestro día a día. Estos sonidos pueden alterar y transformar negativamente las condiciones de todos los seres vivos, en especial los humanos. Además, esta clase de contaminación auditiva está en nuestro día a día y simplemente por eso no vemos realmente la importancia que tiene. Las consecuencias negativas que produce la contaminación acústica y que afecta sobre todo a los humanos. Una de las más frecuentes y graves es la nombrada socioacusia. Este tipo de efectos se basa en la pérdida parcial de la audición en los humanos, aunque evidentemente si un ser humano se expone a unos niveles elevados de ruido, podría llegar a tener problemas de tímpano como lo puede ser su deterioro. Existen diversas formas para reducir esta clase de contaminación. Entre todas ellas, hay una que destaca por ser la más eficaz y simple. La forma más rápida de hacerlo es intentar reducir los ruidos del tránsito, el sonido que emite el claxo de los coches, controlar los ruidos que crean las motocicletas y los automóviles, entre otros tipos de ruido. Además, también se podría optar por insonorizar todas las habitaciones de los hogares para que el sonido no saliera ni tampoco entrara. Para ampliar más detalles, visita contaminacionambiental.info y suscríbete al canal Contaminación Ambiental.